de nuevo aquí estoy con mi horno que estoy haciendo tratando de hacer lo más artesanal que se pueda yo casi ayer le puse esta llanta para hacer la figura redonda y para que rellenar este espacio ya después ya que se seque me falta rellenar esta parte ya que se seque la voy a quitar la llanta le eché mucha hierba que me encontré tirada hace mucho no andaba limpiando el lote el lote o el terreno y este y toda la hierba que estaba amontonada ya me la encontré y me la traje y le estaba haciendo que estuviera muy mezclado y va quedando acá le continué toda esta parte con paja que me encontré tiradas allá con el vecino bueno no estaba tirada ahí estaba era paja silvestre le puse esta parte de aquí parece que va a quedar muy resistente aquí ya tengo la mezcla que hice que dejé reposando ayer para utilizar utilizar el día de ahora también traje como estaba enfadado fui a cortar hierba acá ya más le falta con esta carretilla voy a completar esta parte de aquí que es la parte de atrás y ya sería nada más para decorar al final bueno esta parte porque también falta la parte de abajo para tapar todos los bloques empezaba pensaba en plastar los bloques con cemento pero ahorita como ya se hizo un chorreadero todo lo voy a hacer con lado este con lodo lo voy a tapizar todo y me falta hacerle la trampa allá pero quiero comprar poquito conseguir un tubo y poquito semenquín para hacerle la trampa porque como va a estar muy debadito no quiero que se me vaya a reventar y ya no lo voy a no voy a poder meter la mano cuando ya está el tubo ahí entonces primero quiero hacerle la la trampa y después ponerle el tubo pero ahora estuve pensando en la noche tengo muchos libros tirados bueno no tirados libros que que estaba juntando yo antes hacía piñatas entonces tengo muchos libros los vecinos conocidos me daban libros para hacer las piñatas pero ya dejé de hacer piñatas entonces me quedé con los libros el otro día fui a intentarlo pues me gusta intentar venderlos pues me gusta mucho reciclar y no me gusta quemar quemar o tirar cosas entonces dije voy a venderlos pero en la recicladura ya no quisieron comprar si compran el papel pero no compran el el papel escolar entonces pues ya no sé qué hacer con los libros y ahí los tengo y no los quiero quemar no los quiero tirar entonces lo estoy buscando la manera se me ocurrió como ayer estaba en la parte de donde recogí las hierbas esas me piqué bien feo la mano con una espina o algo así entonces se me ocurrió utilizar los libros y me en la noche me puse a a cortar tiras tiras de este tamaño de los libros y se me ocurrió utilizarlos también ahí ya no se va a quemar porque ya estar ya es la capa de afuera también tenía aquí estas almohadas que me dio el vecino que no quería tenía unos gatitos y ahí se dormían pero ya no es que ya no se quisieron dormir ahí y se me ocurrió iba a quemar esto pero si quemó esto este hace mucho humo y aparte aquí no vienen a juntar la basura entonces tengo que buscar la manera de deshacerme de él y dije como se me ocurrió que éste también lo podría utilizar como mezcla entonces en la mezcla entonces a ver voy a intentarlo así que vendría siendo como lo mismo de en lugar de la paja pude en haciendo esto que va a ser como para unir se me hace que va a quedar más 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 mezclado he visto en algunos hornos que le ponen una pero eso es una fibra para mantener el calor yo no intento ser una fibra sino intento utilizar el material y aparte le va a dar más firme le voy a poner así y ahí se va a agarrar aquí le voy a poner una capa así todo lo voy a poner y ahí va a quedar ahí va a quedar la basura que no había que hacer con ella y aparte si quemó ese ese material echa muchísimo humo y ahí va a servir para unir el lodo y no va a dejar ese cuartier así lo voy a ir usando si quedó bien mezcla tanto pero si va a quedar bien y ahora quería experimentar con el papel aquí tengo las tiras de papel este no me voy a espinar me voy a espinar este papel no lo puedo quemar no lo puedo tirar no lo puedo vender entonces pensé que podría ser en lugar de la en lugar de la hierba usarlo como digo como estoy usando una sola mano se me hace difícil pero mezclarlo un poco más